La decimocuarta temporada lírica de Torremolinos... ...trae hasta el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias... ...el viernes 26 de julio, a las 22.30 horas... ...la ópera Carmen de Bisset. Carmen se estrenó el 3 de marzo de 1875... ...en el Teatro de la Ópera Cómica de París... ...está basada en el argumento de la novela de Próspero Mérimé... ...publicada en 1846. El éxito de Carmen se vio postergado casi una década después... ...de su puesta en escena, convirtiéndose entonces... ...en una de las obras más populares del repertorio operístico... ...ya que se convirtió en paradigma de las obras inspiradas en España... ...en su música y su gente. La obra está localizada en la Sevilla de principios del siglo XIX... ...así como algunas de sus piezas... ...como la obertura que la han consolidado ya... ...como una de las obras favoritas del público amante del genio. Una de las representaciones operísticas más esperadas... ...dentro de la temporada lírica de los últimos años. Las entradas por representación... ...oscilan entre los 60 euros de los palcos... ...50 euros de la fila A a la dúo décima... ...30 euros de la décimo tercera a la vigésima... ...y 20 euros de la fila 21 a la fila trigésimo primera. Pueden adquirir las entradas... ...en la Delegación de Educación, Cultura y Fiestas... ...teléfonos 952-37-95-21... ...o 952-37-96-38... ...de lunes a viernes... ...de 9 a 13.30 horas... ...a través de la venta telefónica de Unicaja... ...en el teléfono 902-360-295... ...de lunes a sábado... ...de 8 a 22 horas... ...o en venta directa por internet... ...a través de la página web www.uniticket.es.